Con la finalidad de prevenir y combatir enfermedades prevenibles a través de la vacunación, la asociación Una Vida por Dakota lanzó en Lambayeque la campaña La Meningitis y Avisa, que además tiene como objetivo visibilizar la existencia de esta enfermedad mortal y las señales de alarma para lograr salvar la vida de miles de niños en el país. Le pasó a mi hija a los cinco meses de nacida, ella falleció a causa de meningitis por meningococo y fue por el mismo desconocimiento que yo tenía y que vi que había en nuestro país que decidí hacer algo a raíz de esto y empecé a llevar este mensaje de concientización a través de mi historia, contando mi historia. Por suerte hay una vacuna que se coloca desde la sexta semana de vida y eso es increíble porque los niños pueden inmunizarse mucho más rápido y no contraer esta enfermedad. En nuestro país, cerca de la mitad de la población, el 45,2% aproximadamente, no conoce la causa de la enfermedad. Por eso es muy importante generar en los padres de familia y población en general una cultura de prevención, informando que la vacuna contra la afección existe y se puede aplicar a partir de la sexta semana de vida. Los síntomas son muy inespecíficos de esta enfermedad, por eso es que la forma ideal de poder protegernos es con la vacunación. Los síntomas pueden ir desde fiebre, dolor de garganta, incluso diarreas, vómitos. Mientras el niño sea menor, los síntomas son mucho más inespecíficos, incluso los bebés simplemente pueden estar irritables. Las poblaciones más afectadas son jóvenes entre 18 a 29 años de edad, adultos entre los 30 a 59 años, quienes portan la bacteria en su garganta sin saberlo, pero con la capacidad de contagiar a los más vulnerables, como niños menores de 5 años, causándoles la muerte. Los más susceptibles son los niños, los menores de un año, seguido de ahí de los niños que tienen de 1 a 4 años, luego los adolescentes y los adultos mayores. Incluso puede volver a contraer la enfermedad, no. Esta enfermedad no significa que si ya me dio, yo ya quede inmune, no, no es así. La meningitis por meningococo es una infección bacteriana grave de la membrana que rodea el cerebro y la médula espinal y puede causar la muerte en 24 horas.